Ya eligió ahora rápida Julieta, pero también Karina. Eligió. Mucha suerte. Y muchas gracias también a Yelén. Muchísimas gracias. La fletera que ganó dos millones. La dejaron en el ocho. Sol, Mauro, Pablo, Sofía, Gustavo, el policía. A un paso de la final. ¿Será Karina la abogada que empata en esta pregunta? ¿O será Julieta que le gusta vivir en el campo? ¿Que estudia odontología que sería para eso los millones? ¿Que le acompañó su abuela Marta y el marido de su abuela Alberto? Que le tenían fe y que venían a festejar en el caso que gane. Karina, que vino sola. Sola. El que viene con alguien, festeja con alguien. El que viene solo, festeja con el cheque. ¿Seguirá el juego o hasta acá? Julieta ganó los millones. De vuelta. A ver. Las dos ponen C. Bueno, amigas, ambas están lo correcto. La reina... ¡Julieta! ¡Dos millones de pesos! Muy bien. ¡Julieta! Bravo. ¡Dos millones! ¡Aplaude Pablo, el paracaidista! ¡Aplaude Mauro! ¡Julieta es la ganadora! ¡Excelente! ¡Señoras, señores! ¡Se saluda con Karina! ¡Que felicita! ¡Uy, ahí está la abuela! ¡Ahí está la abuela! ¡Mirá! ¡Ganó! ¡La abuela Marta! ¡Qué lindo! ¡Espectacular! ¡Pero qué foto! ¡Qué foto! ¡Con el cheque! ¡Ganadora, Julieta! ¡De los dos millones de pesos! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri! ¡Para Alejandro Fabri! ¡Para Ingrid Grunque! ¡Para Coco Carreño! ¡Y para la gran! ¡Y qué suerte! ¡Que se presenta en Argentina! ¡Y también en Uruguay! ¡Hilda Nizarazu! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo, Julieta! ¡Qué bueno que te acompañó! ¡Y te tenían fe! ¡Te tenía fe la familia! ¡A ver, vengan! ¡Vengan! 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 Julieta, la abuela, la pareja de la abuela, la familia, la familia. Alberto, Marta, Julieta. No te digo, sos lo más, Julieta, en la familia. Mirá cómo están ellos. ¿Cómo? ¿Volvés por los 4 millones? Obvio. Sí, sí, le dice la abuela. Sí, 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 sí. Señoras, señores, vuelve, Julieta, por los 4 millones y celebra los 2 millones que ganó. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Bravo, bravo, Julieta! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡R Management! ¡ expelled, ¿sí sí?! ¡Volvís!